Hola, mi amor, te extraño y ahora siento que a veces ni siquiera te presté la atención ¿Cómo de cuánto? Esa, esa voz, esa voz yo solo quito Extrañar nos enseña a valorar y apreciar aquello que tenemos Lo aprendí extrañándote a ti y todo de ti Estemos juntos, aunque sea solo un instante Porque nunca pude llegar a olvidarte Le confío a Dios que nos vuelvas a unir Para que una vez más unamos nuestras manos Y digamos con voz suave, te extrañé Pero tenerte aquí hace que te ame más Cuando falta una persona que importa mucho Parece que el mundo estuviera deshabilitado Si me recuerdas, abrázame fuerte ¿Cómo de cuánto? En tus recuerdos Porque te extraño mucho Tienes la sonrisa más amosa Esa, esa voz, esa voz yo solo quito Que hace que te extrañe tanto Espero que con este te extraño Te llegue un te quiera Con el corazón Era porque vives en mis recuerdos Que sufro tanto Si no estás a mi lado Nunca sabremos la última vez Que nos veremos Así que recibe este te extraño Con mucho cariño Eres la persona más importante De mi vida Te extraño muchísimo Aunque me digas Que volverás pronto Para mí estar sin ti Un momento Parece una eternidad ¿Cómo de cuánto? Te extraño Quiero que siempre estemos juntos Esa, esa voz, esa voz sale Yo solo quito No sabes cuánto te extraño Tal vez porque te quiero tanto Te extraño Te extraño, mi amor Y te amo tanto Más que mi vida Te amo, mi amor Te amo, mi amor Esa es la voz Te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias.